... Coetur da el salto a Portugal en su sexta edición... ...y consigue reunir de nuevo a más de 200 profesionales del sector... ...que abordaron el reto del destino ibérico único. Esta es una edición especial, es la primera que celebramos en otro país... ...un país hermano, un país amigo... ...un país en el que además desde hace un año intentamos consolidar nuestra presencia. El mercado único, el destino único, ibérico, es una apuesta que también nos enamoró. Temos que estructurar esa oferta turística, temos que o fazer en red, en roteiros... ...y pasa obviamente también por una estrategia ibérica na área del turismo. Y aquí, obviamente, tenemos un camino enorme a hacer en conjunto. El reforcio de esta relación transfronteiriça, esta ligación de Portugal con España, que es ancestral... ...y hoy una estrategia conjunta que felizmente los dos países están a construir... ...en lo que es la projeción de un destino internacional más fuerte, más competitivo y más atractivo. Y la aportación que Coetur hace, sobre todo al intercambio de experiencias... ...y a las vivencias que otras personas, profesionales y destinos tienen de sus visiones... ...sobre el turismo rural, pues son aportaciones que yo creo de gran valor para todas. Es un lugar excelente para desarrollar este tema del Congreso... ...y a trabajar en conjunto con los dos povos de un lado y de un otro. Para cooperar lo primero que hay que hacer es creérselo. Si no te lo crees, estás muerto. Esto supone voluntad política, voluntad empresarial, cooperación... ...simplemente digo a tres niveles. Privado-privado, público-público y público-privado. Y a partir de aquí generar oportunidades de sinergia con otros territorios... ...con otros destinos para desarrollar proyectos transfronterizos. Coetur es también una oportunidad de nos ponernos en contacto en red unos con los otros. Cuanto más nos conocemos, cuanto más compartimos, más beneficios traeremos para este espacio ibérico... ...tan importante de más de 100 millones de turistas. Lo que me llama la atención es que aquí estamos en un sitio donde teóricamente hablemos dos idiomas... ...pero es que hablamos con la misma lengua, en el sentido de que todos tenemos las mismas inquietudes. A partir del momento en que se habla de turismo de interior y turismo rural... ...la realidad de los dos países es muy parecida. Se debatieron y analizaron experiencias de éxito, puntos de vista y el futuro del turismo rural. ¿Conocíais antes el concepto de mindfulness o mindful travel? Lo que me ha llamado la atención es la capacidad de ser un poco visionario... ...de invitarnos a hablar sobre mindful travel, un concepto que es súper nuevo. Eso significa que Coetur no mira sólo hoy sino que mira al futuro y empieza a estudiar nuevas tendencias. Nuevas tendencias, dificultades, retos y soluciones. Vamos a hablar de baños de bosque... ...el tema de la digitalización... ...experiencias enogastronómicas... ...de incapacidad que tenemos para fixar jóvenes en los territorios. Lo mejor de Coetur, podría decir que es que se repita cada año. Encuentras todo tipo de perfiles, desde emprendedor, desde instituciones, desde cualquier ámbito. Lo que me parece fantástico es que nos podamos encontrar todos los operadores que normalmente no nos vemos. Cada uno estamos por nuestro lado tengamos esta oportunidad de encuentro. Y también porque senten que es una oportunidad para mejorar sus negocios. Hablamos sobre desafíos, problemas y tratamos de encontrar soluciones. ¿Qué es lo importante de Coetur? Pues el propio Coetur. Porque desempeña un papel y va a desempeñar un papel tremendo. Poder desempeñar un papel tremendo. Creo que son congresos que son necesarios para mostrar lo importante que es la vida en el medio rural y la necesidad que tenemos de que se nos conozca. Lo más interesante de todo fue la visión que tuvo Escapada Rural de ver una necesidad en el futuro. De cuánta la gente, cuánto en la vida moderna la gente va a necesitar esta escapada. De conectarse con la naturaleza, conectarse con sí misma en un entorno no urbano. Eso es lo que más me sorprende en general del evento. La visión de futuro que tuvo de una necesidad que cada vez va a ser más grande. ¡Gracias por ver el video!